En particular, las elecciones municipales finalmente serán el 27 de septiembre. Algunos de los candidatos ya están trabajando en campaña, junto con su equipo y con sus suplentes. Estamos con Pablo Ferreri, suplente de Daniel Martínez para la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo andas, Pablo? Muy buenos días, María Noel. Un placer estar aquí con todos ustedes. Empezando a transitar hacia el inicio de la campaña, ¿no? Si bien, obviamente, no está formalmente suspendida, pero en medio de una pandemia las urgencias y las preocupaciones de los uruguayos, porque hay 19 campañas, y en particular de los montevidenos, está claramente en otra cosa, ¿no? Veíamos recién lo que se comentaba por parte de la Unión de Vendedores de Carne, cómo bajó aproximadamente un 10% con respecto al año pasado el consumo de carne. Seguramente el veganismo o algunas tendencias estructurales puedan tener que ver, pero el hecho de tener 200.000 uruguayos en el seguro de paro... Cambia. Algo debe de influir, yo creo que bastante, ¿no? No tiene eso que ver con que sea la culpa de uno o de otro, hay una pandemia, y claramente eso es lo que yo creo que está en el centro de las preocupaciones de todos. Claro, sí, sí, a nivel mundial, ¿no? Así que bueno... Con reflejo de jerarca todavía del Ministerio de Economía. Sí, bueno, uno está en esa transformación. Debo decir que en el buen sentido de la palabra me entusiasma y me divierte mucho los temas departamentales, porque tienen una cercanía con la gente realmente muy fuerte, ¿no? Entonces es muy atrapante ponerse a trabajar en esos temas. Y en el caso de la pandemia obliga a repensar un montón de cosas, ¿no? Que en muchos casos también tienen que ver con aspectos económicos, pero en otros con aspectos sociales y de convivencia. Por ejemplo, la utilización del espacio público, algo que realmente es muy interesante de ver cómo ha cambiado a nivel global, ¿no? Esas tendencias que ya se venían revirtiendo de alguna manera de cederle todo el espacio en las ciudades por temas de movilidad a los autos. Hoy hay una retracción de ese espacio para darle más espacio a la gente. Yo creo que es una oportunidad dentro de la crisis. Este fin de semana ganó alguien que me encanta. Yo creo que es una de esas líderes mujeres que hoy tenemos en el mundo, como Angela Merkel o como Jacinta Arden en Nueva Zelanda. El caso de Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, que gana con una plataforma de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, hacer más vivible el barrio y que ahí se pueda desarrollar muchas más cosas para perder menos tiempos de movilidad. Y eso lleva a unos cambios de infraestructura. Hoy en París se están retirando los autos a pasos agigantados. Se van a, entre comillas, destruir decenas de miles de plazas de estacionamiento en el centro de París, justamente para avanzar en otro tipo de movilidad. Y yo creo que Montevideo tiene que ir en ese camino. Es una movilidad, Pablo, que además tiene asociado a otros tipos de cambios de hábitos y conductas que, por ejemplo, puede ser muy útil en la generación de puestos de trabajo. En el comercio de cercanía, en todo lo que es el comercio de barrio que se ha perdido en parte, ¿no? Claro, porque ese tipo de comercio de barrio es el más intensivo en mano de obra en términos proporcionales, ¿no? Generan más puestos de trabajo que las grandes superficies o que en el caso de los shoppings. No estoy yendo en contra de eso, pero creo que tiene que haber un sano equilibrio y que haga más vivible las ciudades, ¿no? Tiene aspectos sociales, pero también tiene asociados aspectos económicos. Por ejemplo, y esta es parte de la deformación profesional, ¿no? Cuando se habla de la cultura, yo creo que es algo muy importante porque nos da un sello identitario, nos permite relacionarnos sobre otros estándares, pero a mí me gusta mucho también hablar de la industria cultural. Es decir, hay una generación de valor, hay generación de puestos de trabajo, hay mucha gente que vive de la cultura y eso también se puede trasultar en beneficios para las ciudades, ¿no? En el caso de Montevideo, claramente, a pesar de las hermosas playas que tenemos, la mayor parte del turismo en Uruguay ocurre en Montevideo y eso claramente tiene que ver también con aspectos culturales, además de la centralidad de la capital. Pablo, voy un poquito para atrás en el tema de transporte. Lo que está pasando en París también responde a una tendencia a nivel global de hacer quizás una suerte como de transporte mixto donde se utilice, se regula el límite, o sea, se eliminan los autos que la gente utilice transporte colectivo y se utilicen diferentes mecanismos, por ejemplo, los monopatines eléctricos para completar lo que se conoce como la última milla, que es ese tramo, digamos, entre lo que sería acá la parada de Omnibus y el lugar de las personas. Sin embargo, las empresas... Para que París es el metro y que eso también influye mucho. Claro, sin duda que las distancias son otras, pero si se está pensando, digamos, en un cambio en el modelo de transporte, pero tampoco se puede retener, por ejemplo, a las empresas que vinieron a traer esas alternativas eléctricas, se fueron todas de la Plaza Montevillana. Es un desafío para la ciudad también en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que ahí también tenés que, de vuelta, los aspectos económicos juegan, porque hay temas de mercado. En el caso de París tiene un metro, pero París es la ciudad del mundo que tiene más turistas. No, no tiene gracia. Entonces, amortizar un metro es posible. En Uruguay no es posible hacer un subte, no es posible, no dan los números, está medido el flujo de pasajeros que hay. Pero no hablo tanto de ese tipo de transporte. Pero más allá de eso, a eso voy, Montevideo lo que tiene que hacer es una combinación de transporte activo y transporte colectivo. Transporte activo me refiero, por ejemplo, a las bicicletas. Se ha avanzado mucho en este periodo en bicicendas. Yo creo que el principal desafío es ampliar un poco esa red, o bastante, pero sobre todo, interconectarla, que quede una malla formada y que se pueda utilizar, por lo tanto, a lo largo de toda la ciudad y con continuidad. Y en el transporte colectivo, la otra pata importante, ahí yo creo que hay avances para hacer, habrá que analizar algunos recorridos. Yo creo que hay que ir en un esquema hacia el transporte eléctrico de manera bastante importante. Por ejemplo, plantearse que a partir de algún determinado momento, que yo creo que está más hacia el final del próximo periodo en Montevideo, que ningún ómnibus que entre no sea eléctrico. Es decir, todos los ómnibus que entren a partir, por ejemplo, del 2023 o 2024, sean eléctricos. Y ahí iré haciendo una transformación gradual del sistema. Vinieron 30 ómnibus hace algo más de un mes, y todos los datos que se están recolectando de esa experiencia piloto son por ahora muy buenos. Obviamente hay que hacer más análisis. Eso es parte de algo que hicimos en el periodo pasado, que era un esquema de subsidio para 150 ómnibus eléctricos. Primero habría que completar esa parte para luego seguir avanzando. ¿Cuánto es el total de la flota de ómnibus? Ah, tenés miles de ómnibus. No, tenés unos 3.000 y pico de ómnibus. 3.000 y pico de ómnibus. Pero en definitiva lo que tenés que ir haciendo es esa transformación que te permita tener un transporte público de alto nivel y un transporte activo que lo puedas utilizar en toda la ciudad. ¿Van incluirlo? Eso te va a permitir ganarle espacio a los autos. Claro. ¿Van incluirlo en el programa de gobierno? Los temas de movilidad, sí, sí, claramente están contemplados. Nosotros, el Frente Amplio tenía el programa definido, pero obviamente la pandemia, nosotros tenemos vocación de gobierno, nosotros tenemos que hacerlo de manera responsable, nos llevó a repensar un montón de cosas que eso nos hizo ajustar el programa que estaremos presentando en los próximos días, en la próxima semana. Bien, parte de ese... El programa ajustado a la realidad de la pandemia. Y termino con esto, María Noel, el tema del transporte. No solo tenés que tener una mirada hacia dónde va en el mediano y largo plazo, sino que atender en el corto los temas financieros y económicos, porque el transporte público tiene un subsidio nacional y un subsidio departamental. Ya lo tenía prepandemia. Hoy estamos yendo hacia un esquema donde se va a perder aproximadamente el 40% de los pasajeros arriba del transporte público. Eso destroza cualquier ecuación de sostenimiento económico del transporte. Eso nos va a llevar a trabajar muchísimo con las empresas de transporte, con las cooperativas de transporte, pero también con el gobierno nacional. Ahí hay un tema central que va a haber que trabajar en conjunto. Es uno de los desafíos que hay de futuro bien importantes. Al día de hoy, tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental han realizado ayudas para sostener el transporte en el medio de esta pandemia. Yo creo que hay que continuar en ese trabajo conjunto para sostenerlo en el mediano y largo plazo. ¿Y qué están pensando para mejorar el transporte? Porque si está bien, no dan los números para un subte, pero ¿para qué dan? Digo, porque el acceso de las zonas metropolitanas es lento, los corredores no están bien organizados, los intentos que se han hecho han fracasado. Sí, tenés claramente el paradigma de lo no bien hecho en su momento, fue el caso del corredor Garzón. Exacto. Pero yo creo que tenés otras experiencias que podés replicar o que podés copiar. Por ejemplo, avanzar, yo te decía, un subte es inviable la ecuación económica. Avanzar en un metro, la ecuación es muy tensionada también. Lo era prepandemia, ahora mucho más. Pero sí, por ejemplo, podés avanzar en los esquemas de BRT, es decir, las líneas exclusivas para los ómnibus. Esto es una característica que se ha expandido mucho en América Latina. ¿Por qué? Porque justamente son soluciones de menor costo y que tienen un efecto bastante importante. Un BRT, por ejemplo, es lo que se ha hecho en Argentina, en varios lados, lo ves en la 9 de julio, es esa línea para los ómnibus. Uno puede llamarlo corredor, pero el nombre es esa línea rápida del transporte. El corredor quedó con mala fama. Quedó con mala fama. Yo creo que eso, asociado a un aumento del transporte eléctrico, puede ir dando mejoras. Y sí, sin dudas, hay que avanzar en una interconexión y una armonía mucho mayor en el tema del transporte metropolitano. Ahí hay muchos espacios de coordinación que todavía hay que mejorar. Y sí, porque si hay un cambio en la proporción... Aparte tenemos quién es el campeón del siglo. Sí, además. Hay un cambio tan grande en la cantidad de gente que toma los ómnibus, tiene que haber un cambio muy importante en las necesidades del sistema, que el sistema tiene que cubrir. Claro, responder a las necesidades. ¿Cómo cambian esas proporciones? A mí me gusta decir que es un sistema vivo, ¿no? Y por lo tanto en constante evolución. O sea, claramente los destinos y demás, o las necesidades van cambiando y bueno, hay que lograr atenderlas. Bien, Pablo, y vayamos a las propuestas de la candidata a la coalición multicolor, Laura Raffo, que por ejemplo habló de quitarle los impuestos a los comercios de barrio, los pequeños comercios, durante un año. ¿Qué te parecieron esas propuestas? Me hacía acordar a las promesas de la campaña nacional cuando se hablaba de bajar tarifas y bajar impuestos y después a los pocos días de asumir, aumentaron las tarifas y aumentaron los impuestos. Por eso tiemblo un poquito, ¿no? Yo qué sé, me parece que cada uno tiene derecho a hacer las propuestas que entienda pertinentes. Entonces, yo creo que rebajas, prometer rebajas de impuestos cuando uno va muchísimos puntos abajo y es difícil que se convierta en una opción real de gobierno, es un poco fácil. Yo ayer escribí una columna y para escribirla me acordaba del personaje Tortorelli, ¿se acuerdan? En ese año 42 él y su esposa hacían campaña, porque su esposa era la candidata a vice, prometiendo una carretera entre Rivera y Montevideo, embajada, para que los fletes fueran más baratos, las canillas de leche en las esquinas y también hablaba de reducciones de precios, pero en ese caso de la hierba, el azúcar y el vino. A mí me parece que hay que trabajar en cuestiones que ayuden a los comerciantes, yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, si uno mira en la matriz de costos, en la estructura de costos de un comerciante medio en Montevideo, yo ayer ponía un ejemplo en esa columna que escribí en la diaria, los costos asociados a la actividad comercial que hay que pagar a la Intendencia de Montevideo están en el entorno del 5% de los costos totales que tiene que asumir. Yo hacía el caso de una panadería con una dueña y dos empleados, eso daba aproximadamente un 5%. Yo creo que hay aspectos en los cuales mejorar, pero no son esos, sino que tienen que ver en algunos casos con los comerciantes pequeños, en mejorar los temas burocráticos para que sean más ágiles. Y después sí, Montevideo tiene que generar un gran plan de inversiones, es decir, atraer grandes inversiones. Hoy Uruguay, en América Latina, por su estabilidad social, jurídica y política, tiene un enorme prestigio y el manejo de la pandemia, refuerza esa buena imagen. Escuchaba una muy buena nota que le hiciste a un excelente funcionario de gobierno que es este Herman Camil, que trabajó con nosotros también en el periodo pasado. La imagen de Uruguay, que era muy buena, se ve reforzada por el manejo de la situación sanitaria. Bueno, en ese punto de inversiones coinciden con Rafa. Sí, yo creo que ahí hay que lograr potenciar lo que ya tiene Montevideo, que es una comisión de inversiones, yo me imagino un esquema similar y adaptado, obviamente, a lo que hoy es Uruguay 21 a nivel nacional, adaptado a una comisión de inversiones muy potente en Montevideo y generando oportunidades. Pero eso no va a mejorar al pequeño comerciante, digamos. Pero derrama, derrama. Te pongo dos ejemplos, bien concretos, de mega inversiones, por decirlo de alguna manera, que derraman enormemente en los comercios chicos. En el periodo pasado y hoy día, porque se está completando, se está llevando adelante una inversión de más de 100 millones de dólares o en ese entorno, para una revolución logística, no solo para Montevideo, sino para el Uruguay, que es todo lo vinculado a la hortifruticultura, que es sacar el mercado modelo del centro de la ciudad y llevarlo a una zona donde se puedan tener muchas mejores condiciones logísticas. Es la unidad agroalimentaria. Eso derrama en cientos o miles de productores que van a tener otras posibilidades de generación de negocios. Y ahí, Leo, nos quedan 7 hectáreas en el centro de Montevideo para hacer de todo. Y ahí nosotros creemos que hay que hacer un desarrollo inmobiliario, pero también hay que generar polos tecnológicos vinculados a industrias creativas, donde vos le des una cierta infraestructura para que los pequeños productores de tecnología o de contenido audiovisual, por ejemplo, se puedan desarrollar con una infraestructura que se le provea. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas tienen mucho más efecto, pero mucho más efecto, que discutir sobre la habilitación comercial que en promedio son 400 pesos por mes. No va a ser la gran transformación. Te quería preguntar, porque te escucho hablar con el entusiasmo que presentás propuestas, la serie de ideas que planteás, cómo las tenés estructuradas, y realmente se nota la transición también de jerarca a candidato, en este caso, candidato suplente a la Intendencia, pero como parte de un equipo, ¿no? Y ha venido varias veces este año, estuvo esta semana Álvaro Villar, ha venido varias veces Carolina Cose, ha venido más de una vez Laura Raffo, no ha venido Daniel Martínez. Te pregunto, entonces, a vos, ¿cómo lo ves al candidato? Más allá de lo que han sido las apariciones públicas y la impresión que le haya dado cada uno. ¿Cómo lo ves vos a Daniel Martínez? ¿Cómo lo dejó la campaña? ¿Cómo es esto que él mismo contó de su estrés? ¿Has estado cerca de él? Sí, no te iba a decir que en estos meses justamente fue donde dijo que tenía todo ese estrés. Sí, yo, a ver, estamos yendo a una enorme automatización del trabajo, cada vez los robots ocupan más lugares en un montón de actividades que antes se hacían los humanos. Por suerte, por suerte y creo que por mucho tiempo, los candidatos son seres humanos. Yo leía hace poco una entrevista a la calle POU que decía textualmente que luego de haber perdido estuvo tres meses muerto. Y es natural, es lógico, la carga emocional que eso lleva debe ser impresionante, uno no lo puede imaginar, ¿no? Con la carga de hacer una campaña y la carga de perder. Pero después de la derrota y todo ese estrés ¿está como para hacer una campaña para intendente? Con todas las pilas. Y yo les voy a contar una... Hay un matiz, me parece. Una cosa es estar muerto anímicamente y otra distinta, es decir, bueno, tuve una amnesia de no me acordaba lo que hacía el día anterior. No, pero hoy estamos con todas las pilas puestas y les cuento una confidencia. Yo, como ustedes saben, porque fue público, vine aquí a conversar, yo quería ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Y finalmente dejo esa aspiración de lado para acompañar a Daniel Martínez. Yo pensaba que estaba con todas las condiciones para ser candidato. Haciendo las recorridas, manejando los temas, discutiendo los temas, discutiendo los proyectos de futuro con Daniel, realmente la distancia que hay, por lo menos lo digo en mi caso, no quiero involucrar nada más, con Daniel Martínez como candidato y como posible intendente, es muy grande. Hay una experiencia de gestión, hay una experiencia de trabajar en equipo y hay una proyección de hacia dónde tiene que ir Montevideo que realmente yo creo que es lo que Montevideo precisa hoy. Y eso es con todas las pilas. O sea, nosotros estamos yendo a recorridas que en muchos casos no son públicas porque estamos yendo a conversar en grupos pequeños con personas, barrio a barrio. Daniel conoce los referentes, yo te diría, de cada esquina, qué es lo que se precisa en cada lugar. Realmente, yo estoy muy entusiasmado. Yo en estas cosas soy transparente. O sea, difícilmente tendría el entusiasmo que tengo si no viera que quien está liderando el cuadro puede hacerlo. ¿Está logrando transmitir eso, Daniel Martínez? Sí, totalmente, totalmente. O sea, mi entusiasmo no se genera por una cuestión espontánea, sino que tiene que ver, porque me siento parte de un equipo, de un equipo que tiene un liderazgo claro y que sabemos para dónde vamos. Estamos muy entusiasmados. ¿Y no está desgastado anímicamente por todo lo que implicó la campaña, la salud, lo que le afectó? A ver, como te decía, obviamente cuando yo hablaba con él las primeras semanas luego de la derrota electoral, estábamos todos muy afectados. Todos muy afectados. A mí realmente me dolió mucho también. Yo creo que a todos, a todo el que atravese esa situación le duele. Pero hoy por hoy, el chip está puesto en Montevideo y el tanque está lleno. Así que le vamos a dar con todo. ¿Quién es el líder hoy del Frente Amplio? ¿El líder del Frente Amplio? Esta es una pregunta, Anole, que es complicada. Armamos el cuadro en el séptimo día y no le pusimos técnico. No, pero lo que pasa es que yo creo que es bueno apostar a la construcción colectiva. O tratar de responder, hay un líder solo, es incurrir en ciertas cuestiones de caudillismo que no sé si están buenas para una fuerza política que tiene un derrotero colectivo. Sí creo que estamos atravesando un proceso de renovación generacional y eso irá llevando a que con el correr del tiempo esas cosas se van a ir acomodando y cada uno va a ir llevando adelante ese papel. Yo creo que igualmente todavía, perdón, los tres líderes históricos del Frente Amplio tienen un rol enorme para jugar. ¿Y quién es el líder? El caso de Tabaré, el caso de Pepe y el caso de Danilo, que además particularmente para mí es mi principal referente y que ha dejado una obra y ha contribuido a una obra de estabilidad en Uruguay gigantesca. Y justamente, ¿quién es el líder del astorismo hoy? ¿O quién se perfila para hacerlo? ¿Quién podría ser? Porque es un sector que ha sido históricamente fundamental en el Frente Amplio antes de Astori con otros líderes. Es decir, pero ese ala más de, no sé cómo llamarla, pero de socialismo democrático ha sido fundamental en la izquierda uruguaya y aparece un poco desdibujada quizás o tiene un líder, hay un líder. ¿Quién se perfila para hacerlo? Bueno, yo primero que nada, en política no hay herederos. Esa es una máxima que para mí es muy buena y por lo tanto hay que ir construyendo en el día a día, se irá viendo quiénes pueden asumir lugares de mayor responsabilidad en un espacio que yo diría es de centro izquierda, de social democracia, que yo creo que es fundamental para el Frente Amplio, no es más importante que otros, pero es fundamental para mantener esa unidad en la diversidad y para generar equilibrios adentro del Frente Amplio. Por eso también la candidatura de Daniel que está con todas las pilas para avanzar en transformaciones de Montevideo, también tiene que ver con una consolidación de espacios que colaboren a los equilibrios del Frente Amplio. Martínez puede ser el líder de ese sector. ¿Quién? Martínez. Yo creo que Daniel puede ser el líder de ese sector o el líder de otras cosas, pero yo creo... Porque hay otros referentes que se han volcado por otros candidatos. Yo creo que ahí tenemos que tirar varios del carro y trabajar y seguramente en ese espacio muchos van a poder aportar. Daniel Martínez hoy continúa siendo integrante del Partido Socialista y habrá que ir viendo cómo se van dando esas cosas, pero por suerte hay muchos que tienen, que tenemos ganas de tirar del carro. Que se va a quedar cinco años allí, ¿no? Sí, yo... Esa me parece... ¿Sabés? Estamos en un tren de sinceramiento, por decirlo de alguna manera. Me parece una cosa bastante absurda esa discusión. Realmente lo digo de... Porque al final... La propuso Villar, ¿no? Dijo de firmar un compromiso de que los tres candidatos se van a quedar cinco años. Sí, primero, para hacer eso habría que hacerlo con todos los candidatos a intendente del Frente Amplio en todo el país, ¿no? Porque solo los de Montevideo. Pero segundo, y lo más importante... Y cuando lo dijo Villar, se dijo que ella en realidad lo había dicho antes. Sí, pero en definitiva, a mí no me gustan los acuerdos de cúpulas donde se diga fulano o sultano o mengana no van a ser parte de la opción que el pueblo frenteamplista va a tener arriba de la mesa cuando llegue el momento. Estamos discutiendo del 24, lo cual me parece una locura. En definitiva, lo más democrático es que el pueblo frenteamplista llegó al momento decida por quien entienda que es el mejor. ¿Por qué le vamos a restringir a los frenteamplistas que elijan? Y esto vale para Daniel Martínez, vale para Lima en Salto, vale para... Para Coseo Villar o para Yaman Duor cien canelones. ¿Es un argumento demagógico? Yo creo que no es todo lo democrático que debería ser o no colabora en la democracia del proceso. Porque, reitero, quien debe elegir a su candidato es el pueblo frenteamplista y debe tener las manos libres para elegir a quien quiera. Pablo Ferreri, muchísimas gracias. A ustedes. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso...